No te perdí cuando la lluvia canceló el partido. Quiero decir el día que me dejaste. Pero en ese momento empecé el descenso directo a la B. Vos eras para un equipo tan grande, yo solo sabía jugar sincera en la esquina de nuestro barrio. Empezaste a romperla en otros clubes, todos te felicitaban por la cantidad de goles sin rescatarse en tus lesiones sistemáticas. Me sonreía en la calle con gente vistiendo tus colores, en el potrero buscaba estrategias para dar la vuelta a pesar de tus idas, si ir bien arriba o estar a la defensiva, no volver a quedarme en el banco otra vez. Culpe al árbitro por las irregularidades, que te tirabas al piso a propósito, que te saquen amarilla, que te suspendan si no jugabas limpio. En todo ese show no percibiste que me perdías. Capaz no te importaba un partidito amistoso, pero un día entre tanta corrida exhalé y salió lo último que me quedaba tuyo. Te perdí y salí como una loca con mis colores a las 5 de la tarde, mientras todos vuelven de su oficina un martes. Fui a festejar al obelisco, reivindiqué nuestras canciones a los gritos, porque volvieron a ser mías. Algunos me chiflaban, otros se prendían, me levantaban en sus hombros para que agite más fuerte. Perderte no fue ganar una copa, sino sacarme todos los vicios que me dejaste. Te perdí y ojalá vos, que estás tan en otra, que cualquiera hoy te compraría por millones con toda esa facha corte de pelo europeo trending topic de lesbiana con medallita de oro. Ojalá vos, en ese momento, hayas prendido la televisión para verme a mí, toda barra brava, peligrosa. Así la próxima vez te morís de miedo antes de jugar conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!